El Ayuntamiento de Pamplona está midiendo el paso de bicicletas por 7 carriles bici de nuestra ciudad. De esta manera podemos conocer cómo evoluciona el uso de este medio de transporte saludable y sostenible. Y nos anima a trabajar en la ampliación de la reciclable que en los últimos años se ha incrementado en más de 13 kilómetros a través de la estrategia Go Green Pamplona de Transición Energética y Prevención del Cambio Climático. Impresionan las cifras como el paso de más de 3.000 bicicletas muchos días del año por este carril bici de la calle Navas de Tolosa, lo que demuestra que cada vez son más las personas que apuestan por contribuir positivamente a la calidad ambiental de Pamplona y a la salud de todas las personas que vivimos en esta ciudad.